qué tal cómo están miren ahora traigo a rich estos carros que están saliendo de la nueva generación de 2018 como pudieron haber visto en la caja del vídeo anterior la verdad están padrísimos son carros que ya todos estábamos esperando si se fijan en la parte de atrás vienen otros dos nuevas piezas de la nueva generación y éste se asimila mucho uno que salió en un set de cuatro el donde el carro es de color rosa ahorita no recuerdo bien cuál es el número o la escuadrería de donde correría este carro pero bueno ya lo estaremos checando con más calma y vamos a abrirlo mientras y también recuerden que me pueden encontrar en instagram ya casi somos tres mil ochocientos seguidores y recuerden darle likes a mis vídeos compartirlos para que podamos estar obsesionándonos pues miren aquí tenemos el carro es igual igual que un jack strong por así decirlo éste tiene sus llantas rosas en mí me refiero en el prototipo aquí es de color rosa este carro en la parte de atrás dice tc con el número 36 su spoiler como les comentaba sus rines color rosa la verdad están padrísimos el frente el frente es igual y en el cofre también aquí dice tc y asimila como si fuera una una señal de las que hay de tránsito no un tanque no sé digo hay muchas cosas que tienen forma y en la parte de arriba también el 36 en la parte de abajo como siempre el número de serie de mattel 34 17 doble a viene como los verdaderos porches si se fijan no tiene nada en la parte de abajo o sea si han tenido la oportunidad de ver un porsche en la parte de abajo nunca se le ve el motor ni nada únicamente se ve un plástico y la verdad está padrísimo esta pieza esperemos que lleguen a méxico para que ustedes lo puedan conseguir y pues aquí les dejo unas unas fotos de los autos del auto perdón para que lo vean y me dejen sus comentarios compartan y de en sus comentarios ya ver qué opinan y den el like muchas gracias y espero que disfruten este carro un saludo